Bienvenidos a Escuadrón Coberus, yo soy Manuel Cobo y como director fotográfico Juan García y esto es Coberus Artes. En el vídeo tutorial de hoy me gustaría enseñaros cuáles son los materiales que utilizo yo para grafito. No quiero decir que sean los mejores pero sí son los que mejor resultados me han dado hasta ahora. Lo primero para empezar a dibujar el grafito y entender que es un lápiz es saber cómo se ha creado. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo voy a explicar. Lo primero es la arcilla. Esto es lo que va a hacer que el grafito coja forma y encima se le añade grafito en polvo. Aquí veis que se llama Promvagina. Promvagina es porque le dan un nombre más técnico pero realmente grafito en polvo. Tendríamos la arcilla. La arcilla se modelaría, se echaría y añadiríamos el grafito. Esto empezaría a darse forma. Esto es lo que hacen las grandes empresas de lápices artes y marcas de arte. Lo que pasa que en grandes fábricas nosotros aquí no tenemos nada de otro mundo. ¿Vale? Haríamos la barra cada vez más ancha más pequeña y una vez que esté la barra hecha se hornearía en un horno a alta temperatura y ya tendríamos un lápiz. Esto es lo que hacen las empresas de artes, de Bellas Artes, para hacer lo que son los grafitos. ¿Vale? Además se le añade madera y entonces tendríamos el lápiz. Si no lo que tendríamos es una barra. Si no se le añade madera lo que tenemos es una barra, que es todo grafito. ¿Vale? Con madera, sin madera. Esto es lo que conocemos como el lápiz y esto como barra de grafito. Bueno. ¿Por qué os he explicado esto? Esto es importante. ¿Por qué he explicado el tema de cómo se hacen los grafitos? Porque dependiendo de la cantidad de arcilla o cantidad de grafito en polvo que tenga, la dureza del lápiz dependerá. Y me diréis, bueno, ¿y a mí qué me importa que sea más duro o menos duro? Me importa, os lo voy a explicar. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Me voy a limpiar las manitas, que después sale feo en plano. Pongo yo aquí mis toallitas, que vienen siempre estupendamente. Y vamos a explicar la dureza del lápiz. Fijaros en este lápiz. Todos los lápices, justamente detrás, tienen un numerito. ¿Vale? Un numerito, unas letras y demás. ¿Qué significa esto? Pues la dureza. ¿Cómo determinamos la dureza? A mayor cantidad de arcilla, más duro es el lápiz. El lápiz va a pintar muchísimo menos y va a arañar casi el papel. Y a mayor cantidad de grafitos saldrá mucho más oscuro. Entonces tendremos que apretar menos y llegaremos a una intensidad mayor. Tendremos más oscuridad en el dibujo. ¿Cómo ellos determinan cada empresa? Es una norma internacional, prácticamente. Y es utilizando la letra B, de black, de negro en inglés. Mi pronunciación es malísima, pero bueno, vosotros me entendéis. El H, que significa hard, duro. Y una numeración. Dependiendo de la numeración, esto cambiaría. Os lo voy a explicar aquí en la pizarrita. Hemos dicho, arcilla, vaya letra, más grafito. Pues no se mueven estos. ¿Vale? Arcilla más grafito. Esto, a mayor cantidad de arcilla, tendríamos lápices más duros. ¿Vale? Más duros. Y a mayor cantidad de grafitos, más negros. Entonces, tenemos nuestra línea aquí, ¿vale? Empezaríamos con el H, B. Ese es el que marca el punto inicial. ¿Vale? Este es dureza media. Esto es lo que le llamamos dureza media. Hacia acá le llamaremos los H y hacia acá los B, como os he dicho antes. ¿Vale? Empezaríamos. Hacia acá vendría el B, 2B, 3B, 4B, así hasta el 9B. ¿Vale? La dureza máxima hasta ahora es el 9B. Y hacia acá empezaríamos con el H, 2H, 3H, así hasta el 9H. No, perdón, 9H. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Si me muevo hacia acá, tiene más cantidad de arcilla, menos de grafito, es más duro, más hard. Y hacia acá tendría más cantidad de grafito, menos de arcilla, más black, más negro. Entonces pintaría más. Y luego hay aquí un lápiz que se nos ha colado, que no entiendo el porqué. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios porque es que no sé porqué. Justamente entre el HB y el H hay uno que se llama el F. ¿Vale? Tenemos el HB que es el que marca el inicio hacia otro, los H para acá y los B para acá. Y el F, pues ha colado. Que me lo expliquéis vosotros si lo sabéis porque yo no sé. ¿Vale? Pero es más duro que el HB y menos duro que el H. Lo vamos a ver de forma práctica aquí en la mesa. Antes de seguir con el rollo este de todo técnico y demás, deciros que para aprender a dibujar no hace falta todo lo que yo vaya a mostrar. Esto es el abanico que hay de materiales de grafito. No quiere decir que todo lo tengáis que tener. Yo tengo muchísimos materiales pero he ido comprándolo desde que empecé y la mayoría casi no lo utilizo. Vais a ver que tengo muchas cosas nuevas. Para dibujar a grafito lo más importante es tener un lápiz de la audiencia que vosotros guste, una goma, un papel y un sacapuntas. ¿Vale? Pero yo os voy a mostrar la variedad que hay de grafitos y demás para que vosotros entendáis y os voy a explicar lo que yo utilizo. Gracias a esto, la papelería Cyber Campus de aquí de Jerez, que tengo mucha amistad con ellos, nos han dejado un montón de material para que pueda mostrarlo a vosotros. Deciros que si vais allí y decís, ole, vengo de parte de Manuel Cobo, pues van a hacer un descuentito y van a tratar mejor. Fijaros la caja tan chula que nos han dejado y la cantidad de materiales que nos han prestado para enseñaros los vídeos. Entonces, vamos a ir un poco más rápido. El tema de las durezas, si veis, perdón, veis aquí, tengo unos lápices Faber Caster. Sí, estos pueden valer. Cada uno tiene una dureza. Aquí está el 6H, el 8B, el 2H y el 6B. ¿Vale? Y yo, esos son los bonitos, que están nuevos, que están, vamos, del paquete, ¿cómo se llama? Y, pues yo tengo aquí los míos, que están utilizados. Estos son los de batalla, este no, este se ha colado. ¿Vale? Tengo, fijaros, la cantidad de lápices que yo tengo. Pero ahora vais a comprobar que yo no utilizo todo. ¿Vale? Os voy a mostrar lo que influye en la dureza, ¿vale? Os voy a hacer aquí una prueba para que vosotros lo veáis. Tengo aquí un papelito, ¿vale? Vamos a coger, este es el 4H, ¿vale? Si yo empiezo a dar tono, por más que apriete, no puedo llegar mucho más oscuro que esto. Pero vamos a dar un salto grande y vamos a coger el 7B. Fijaros que yo apretando, fijaros, he hecho la misma apreciación en uno que en otro. ¿Veis? Eso es que también ha habido un salto muy grande. Pensad que en esta línea hemos dicho que el HB está aquí y que este es el 4, tenemos el F que se nos cuela, el H, el 2H, el 3H, el 4H, hasta el 9. Este es el que hemos utilizado aquí y luego aquí, el B, el 2B, el 3B. Hemos llegado al 7, fijaros, al 7B. Hemos llegado a este, esto es un salto muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué lápiz utilizo yo? Muy fácil. Yo empiezo con un 2B, empiezo con el 2B, hago el dibujo, con el 2B empiezo a sombrear y cuando empiezo con una sombra clara y luego empiezo con una sombra más oscura. Añado el 4B y empiezo a incrementar sombra. Yo es muy complicado que cambie del 4B a otro número mayor para más oscuridad. A mí los dibujos están oscuros, a mí personalmente no me gustan y no es mi estilo. Entonces, si no he terminado con el 2B, terminaré con el 4B. Y a unas malas que necesitan un tono mucho más oscuro, utilizo el 6B, ¿vale? El 6B que tiene que estar por aquí, bueno, el 6B, este, ¿vale? Utilizo el 6B y termino el dibujo. Ya esto, vamos, con el 6B tiene que ser un dibujo que sea oscuro, 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 oscuro. Entonces, con estos tres lápices dibujo yo. Aunque la mayoría de las veces con el 2B termino el dibujo completo, ¿vale? Ya tenemos el tema de la dureza que creo que es importante. Habrá quien le guste unos dibujos más claros, utiliza los H y punto. Importante, si tú aprietas con un lápiz H, que sepas que eso no lo vas a poder borrar. Porque eso lo que hace es arañar el papel. Si tú aprietas con un B, por mayor número, suelta más cantidad de grafito, te sale mucho más negro, pero también es importante que se te va a quedar más manchado, pero no te va a arañar el papel, porque es muy blando, no tiene tanta arcilla, no araña. Bueno, estos son los lápices, ¿vale? Marcas, vamos a hablar de marcas un poco más así, ¿no? Bueno, tendríamos los lápices, empezaríamos con las gomas y demás, pero vamos a ir por partes. Yo he probado muchas marcas, he probado Coinor, he probado Cretacolor, he probado... Pero yo con Faber-Castell, en tema de grafito, lo que yo utilizo, ¿vale? Faber-Castell, la marca profesional, es decir, lo que son los lápices verdes. Luego tienen otra gama escolar que a mí, por ejemplo, no me gusta y es Faber-Castell. Deciros que yo no trabajo siempre con Faber-Castell, por ejemplo, para carboncillos. Utilizo otra marca, porque me gustan otras prestaciones. Cuando empiezo con Olio, bueno, Olio y Faber-Castell no es que... creo que ni existe. Utilizo otra marca, entonces, yo he ido cogiendo de cada marca lo que a mí me parece que se adapta a lo que yo quiero. O sea, yo no digo Faber-Castell y Faber-Castell, como los jugadores que llevan una marca y representan a esa marca, no. Yo, por ejemplo, me gusta Faber-Castell en grafito y la goma no la utilizo Faber-Castell o una de ellas si la utilizo. Entonces, voy a explicar, ¿vale? Yo utilizo los Faber-Castell verdes. También están allí, por ejemplo, en Cybercampus, si queréis, también están estos lápices rojizos que son creta color, ¿vale? Creta color... Lo bueno de creta color, hay que ver quién le guste más creta color, eso es cuestión de probarlo, ¿eh? Que el que le guste creta color, creta color, y el que le guste Faber-Castell, Faber-Castell, el que le guste Coiner o Coiner. Esto es como todo. Hay muchas más marcas, ¿vale? Es cuestión de probar. Yo he ido probando muchas y a mí la que me ha dado más prestación es esta, ¿no? Lo bueno de creta color es que va desde el 9H hasta el 9B. Tiene toda la gama, incluso el F, este, que además está aquí, el F, ¿vale? Faber-Castell en este caso no lo tiene. Faber-Castell va desde el 6H, no tiene ni el 7, ni el 8, ni el 9H, sino desde el 6H hasta el 8B. No tiene el 9B tampoco. Ya os digo, a mí, por ejemplo, no tendría problema porque yo termino un dibujo con el 6B como mucho y ya me parecería muy oscuro. Todo lo que veis aquí, la mayoría son del mismo número, 2B, 2B, 2B. El problema es que yo tengo un poco de desastre, se me pierden los lápices, entonces digo guía, pues me compro otro. Y después aparecen y entonces tengo un montón de lápices, pero esto es postureo, esto no es otra cosa, ¿vale? Entonces, están los Cretacolor, que son una buena marca, hemos dicho esta. Y luego tengo otra, que es, esta me regalaron la cajita y demás, el set este. Este es de Coinos, va muy bien también, ¿vale? Pequeñita, no tiene mucho esto, ¿vale? Y van bien. Pero aquí solo traía el 2B y el 4B. Y lo demás es acuarelable, ahora lo voy a explicar, ¿vale? Y un grafito, bueno, alguna barra de grafito y demás, ¿vale? Cuestión de gusto, que lo probáis, ¿vale? Lo más importante lo tendríamos, tendríamos los lápices y demás. Faber-Castell, ya os digo que soy fetiche de ellos, han visto que como yo gasto mucho grafito, pues han dicho, vamos a sacar, no, 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 no. Han sacado estos lápices, ¿vale? Que son los lápices jumbo. ¿Qué? A diferencia de los normales, pues que son más gordos. Como las salsichas jumbo. ¿Vale? Como si estuviera relleno de queso y esta, pues, es la salsicha Frankfurt de toda la vida. ¿Vale? Están muy bien, tienen mucha más cantidad de grafito y la madera, pues, es más, más, esto. Tienen menos cantidad de madera y más cantidad de grafito. Esto es para gastar menos, que no es otra, ¿vale? Tenemos los jumbo y además han sacado ellos y muchas marcas también. Por ejemplo, la que os he enseñado esta de coinos lo tiene también, lápices acuarelables. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Lápices acuarelables, que es lo mismo el grafito, pero cuando tú lo das con agua se convierte en una acuarela. Yo, yo tenía un maestro, ¿vale? Mi maestro, que no me dejaba dibujar con portamina. Porque decía que portamina si afectaba arañaba. Eso es cuestión de, con el tiempo vais vosotros controlando la presión de la mano. Lo que es lo más importante, la presión de la mano. Esto en cuanto a lápices. Faber Castell ahora y muchas marcas más han sacado los lápices acuarelables. ¿Vale? Estos son los lápices acuarelables que también tienen su, su dureza y demás. Tú puedes utilizarlo como un lápiz normal, pero si le añades agua lo único que lo convierte en lo que su nombre indica, en acuarela. Viene muy bien, te da mucha más libertad y puedes hacer otro tipo de efectos, de fundidos y demás. Esto lo iremos viendo. O sea, hoy os voy a explicar un poco así los materiales, pero lo iremos viendo y os iré explicando como lo hago yo. Que no quiere decir que es la mejor forma ni es como se utiliza, sino que yo lo utilizo así y cada uno, porque sea libre y que sea creativo. Tenemos el tema de lápices, lápices acuarelables. Yo, por ejemplo, tenía un maestro que me decía que el portaminas no lo utilizase. No lo utilizase por el simple hecho de que si tú apretabas mucho, se marcaba igual que si fuese un lápiz duro y ya no podía borrarlo. Pero también he de decir que últimamente lo que más utilizo son los portaminas. ¿Por qué? Porque, yo os voy a ser sincero, yo soy un poco flojete y para ponerme a sacar punta me cuesta la misma vida. Con el propio portaminas, ¿qué pasa? Que no tengo que sacar punta. Entonces, estos portaminas vienen fantásticamente bien. Tienen un pero también, ¿vale? Si os fijáis, estos portaminas vienen muy bien por el simple hecho de que tienen un grosor 0,35mm, 0,5mm, 1mm, 0,7mm, ¿vale? Vienen aquí y vienen representados. Aparte vienen unos colorines aquí y más o menos tú lo vas viendo. Esto es un poco eso, comodidad. ¿Cuál es el problema? Que no tienes tanta dureza como los lápices. Llega un momento en el que la dureza se te queda corta, va dando salto. ¿Problema de los portaminas? Pues, estos son portaminas Faber-Castell, pero yo, como os he dicho, no utilizo todo, todo, todo de la misma marca. Estos son mis portaminas, ¿vale? Tengo un portaminas Pilo, tengo un portaminas esto que no sé ni que marca es. Tengo Faber-Castell, tengo este que venía con un compás, total. El mayor de los problemas de los portaminas estos, es que cuando tú le metes la mina no sabes que dureza tiene dentro. Entonces tienes que ir probando y como tengo un portaminas del mismo tono, o sea, si tengo un portaminas este que es azul, yo lo pongo y tengo otro portaminas azul y otro azul y otro azul, yo le meto a este, a lo mejor una mina 2B o una mina H, al otro le meto otra mina F, al otro le meto una... ¿Qué es lo que pasa? Que después no sé ni que lápiz estoy utilizando ni que dureza estoy utilizando, entonces me vuelvo loco. Lo bueno de estos, es que si os fijáis aquí, esto puede ir girando. Esto está un montón de duro, no hay que lo mueva, aquí, ¿veis? Sale HB, ¿vale? HB, F... Entonces, dependiendo de la mina que vosotros metáis dentro, si soy capaz de moverlo... Bueno, esto está un montón de duro, pero para que no se mueva, ¿vale? Dependiendo de la mina que vosotros metáis, la dureza que tenga, aquí marcáis y ya no lo moveis. ¿Qué quiere decir? Que sabéis solo mirando como si fuese un lápiz. Aquí tenéis la dureza y aquí también. Eso no tiene dureza, una amplitud de dureza como pueda tener los lápices. Pero bueno, es muy cómodo porque no tenéis que sacar punta. Para los flojetes como yo, pues vienen estupendamente. ¿Vale? Y estas son las minas. Dependiendo del color que tengas, la parte de detrás, pues esta porque es 0,7, la otra porque es 0,5... Y aquí viene la dureza, aquí, HB, FH, H2AB, 3B, lo que sea, ¿no? Y yo creo que vienen bastante bien. A mí me gustan mucho los porta minas. Sobretodo para temas de detalles, temas de pelos y demás, vienen estupendamente. Bueno, antes de cambiar y enseñaros las gomas que yo utilizo y demás, lo más importante es explicaros, creo que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Cada marca, la mayoría de las veces tiene una gama escolar y una gama profesional. Vuelvo a hablar de Faber-Caster. Esto no es publicidad, pero vamos, que se me regalan algo que viene estupendamente. Faber-Caster tiene la gama profesional, que es el lápiz verde, ¿vale? El color corporativo de ellos, el verde. Y tiene una gama escolar que, bueno, vamos a ver, esto que está cerrado, no quiero yo tampoco... Pero veis, es de dos colores, es azul y un tono plateado y demás. Esto es un set con el que empezar. Yo os recomiendo que no vayáis, porque la diferencia es mínima, no vayáis a comprar los sets escolares. Si queréis aprender a dibujar, la diferencia de precio es mínima. Utilizad los profesionales. Eso pasa en otras marcas, como por ejemplo, os voy a enseñar un lápiz que todo el mundo ha tenido en su mano. ¿Vale? Yo creo que es el más conocido. Son estos. Estos lápiz lo habéis visto un montón de veces. Estos son los Starless. Sobre todo este, que es el HB, que es el que utilizamos para escribir en la escuela y esto. El HB, que encima pone dos HB, nunca lo entendí, pero es HB. Luego, que tiene la puntita roja, la puntita naranja es el 2B. Ellos tampoco es que tengan una variedad grande. Este es la puntita azul, son los H, y este es naranja también, pero se ha ido perdiendo el color y demás. Que por el tiempo. Esta es la gama escolar, pero tienen otra gama, que es la Gama Profesional, que además es muy buena. Que hay quien le gusta muchísimo y yo... Si la podéis probar, pues la probáis. Es la Profesional, que es azul el lápiz, ¿vale? Y la puntita negra, y aquí viene por la dureza del lápiz. Los que la han probado, alumnos míos y demás, dicen que son muy buenas. Yo lo he probado una vez que otra, y para lo que yo quiero hacer, a lo mejor no es lo más adecuado. Cuestión de gusto. Y luego hay otros lápices muy buenos también, que son los Derwent. Que también vienen muy bien. Son negros con la puntita naranja. Hay Coignore, por ejemplo, que son amarillos. Que es la marca, su color corporativo, pero ahora últimamente están dándole un poco... Cambiando colores y demás. Eh... Probad. Esto es como todo. Probad. No vayáis a comprar una gama entera. Si la queréis, la compráis, pero que es una tontería. Comprad el 2B. Comprad un H. Si a lo mejor no queréis hacer mucha presión al principio y que no salga tan oscuro. Probad con un H o un 2H. Eso es cuestión de gusto. Yo, yo utilizo el 2B. Y a partir de ahí, intento terminar todo con el 2B. Porque me gusta la dureza que tiene y la oscuridad a la que llega. Que tengo que cambiar el 4B y que no el 6B. Pero ya eso me parece demasiado oscuro. También hay veces que utilizo los H para fundido. Pero eso os lo iré explicando sobre la práctica. Que en un vídeo tutorial es una tontería porque no lo vais a ver. Vamos a empezar ahora con las gomas. Todo el mundo comete errores y por lo tanto hay que borrar. Pero quiero decirles una cosa importante. La goma no solo sirve para borrar, sino también para dibujar. Cuando tenemos que abrir una luz o tenemos que hacer algún blanco o algo, lo que utilizamos es la goma sobre papel blanco. Entonces vamos a recoger esto y os voy a enseñar la goma que utilizo. Fijaros que os he vendido. Parece que FaberCaster me está dando dinero y demás por hacerle propaganda. Pues ahora creo que lo te va a romper un poco. Voy a darle de goma a todo el mundo. Las gomas de FaberCaster son estas. La verde es la goma por excelencia de ellos, con su color corporativo. Es verde. Y una blanca libre de PVC que han sacado. Yo estas gomas las tengo. Las tengo por aquí. Creo que sigue. No sé dónde está. Aquí. Por ejemplo, mira. La tengo. Esta es la goma verde de FaberCaster. Está bien. Es una goma que borra bien, pero no me gusta. No me gusta mucho. No me gusta mucho, ¿vale? Lo que utilizo. Han sacado ahora, por ejemplo, también la goma Tombow, que además han sacado varios tamaños. La han sacado así. Vienen muy bien. Son grandes. Borran muy bien. Y yo lo que utilizo de Tombow, por ejemplo, no son estas gomas. También las tengo. Las tengo que tener por aquí. ¿Vale? Las utilizo para algún detallito o algo, pero tampoco es en la goma que yo utilizo. Lo que más utilizo de ellos son estos borradores de precisión, que son como portamina. Las hay redonditas, finitas y las hay cuadraditas. A mí me gusta más la cuadradita, porque al crear aristas puedo hacer más detalles incluso. La redondita viene muy bien. Me gusta. Yo lo que utilizo, la goma que utilizo, la goma Milano de Tombow, la 430. La que es rosa, verde o blanca. Pues esta es la que utilizo. Estas son, creo para mí, las mejores gomas de todas. Para el grafito. Para el grafito. Ya os iré contando que a lo mejor para el carboncillo no utilizo estas gomas. O también las utilizo. Ya os iré contando. Me vienen bastante bien estas gomas. Pero cuando tengo que borrar un poco así por encima y demás. Y no quiero crear mucha grasa. Ya os lo iré enseñando. Que es lo que es aportar grasa al papel. Y que después os puede hacer un problema. Tener un problema en el dibujo que os puede crear una mancha. Lo que utilizo son gomas maleables. ¿Qué es una goma maleable? Esto. ¿Vale? Y creo que la mejor es la Faber-Caster. La goma maleable de Faber-Caster. Tengo otras marcas también. También la hay de Milán. Pues no me gusta. La que me gusta es esta. De esta marca. ¿Vale? Esta marca alemana. Esto es una goma maleable. Es como un chicle. Le pegas un pellizquito. Y la puedes modelar. De ahí su nombre. Manipular. Maleable. Entonces puedes hacer. Aplastarla y hace aristas. Puedes hacer bolitas. Si estás aburrido. Te pones a hacer... Y hace figuritas. No hombre. Esta goma. La verdad que va bastante bien. Por el hecho. De que no aporta grasa al papel. Entonces cuando empiezas a borrar. Después le das con el grafito encima. Y no te crea una mancha. Utilizo esto. Y cuando tengo que abrir una luz. Bastante amplia. O borrar bastante. Utilizo la Milán. Las Tombow. También. Y el tema de precisión. Utilizo los borradores de precisión de Tombow. Que me gustan bastante. Vamos ahora. Con otro tipo. Ya tenemos el lápiz. Tenemos la goma. Vamos ahora con el tema del sacapunta. Quitamos esto de aquí. Los sacapuntas. Aquí hay un problemilla gordo. Que lo vais a ver ahora. Os voy a enseñar. El sacapunta. Esto para que es de mi abuela. De cuando empezó a dibujar. ¿Vale? Además que es de florecita. De dibujito. Yo esto no lo utilizo. Esto lo tengo aquí. No sé por qué. Porque no lo utilizo. Este es el típico sacapunta. Lo hay así con depósito. Lo hay solo esto. Que es lo único que lo mete. Y empieza a girar. ¿Vale? Creo que este sacapunta lo que hace es gastar el lápiz y siempre te da la misma punta. Entonces llega un momento en el que yo en mi vida artística desecho el sacapunta. Y bueno. Me decís. Bueno. Y cuando te te gasta la punta. ¿Qué haces? Un cúter. Con el cúter. Eh. Puedo conseguir la punta que yo quiera. Y modelarla que yo quiera. Eso sí. Es más peligroso. Tened muchísimo cuidado. Porque podéis rebanar un dedo. Sin más. Si el cúter es bueno. Y corta bien. Eh. Yo lo único que hago. Ya os enseñaré más adelante. Ir eliminando lo que es la madera. Y desnudando lo que es la mina. Cuando tengo la mina fuera. La afilo un poco. Y gasto muchísimo menos. Mmm. Al sacar punta. O sea. Desperdicio mucho menos lápiz. Mmm. De esta manera. Esto es un cono. Va saliendo. Y va gastando muchísimo más punta. Hasta la punta que yo no quiero. Si la punta es así. Cuando yo empiezo a eliminar. O sea. A dibujar. Y empiezo a eliminar esta punta. Al final se me queda un cono ancho por aquí. Vuelvo a sacar punta. Y todo esto lo afila. Y lo elimina. Entonces voy perdiendo. Mina. Al final. Estoy desperdiciando lápiz. Mmm. Que veis. Que los lápices son los más baratos del mundo. Pero. Bueno. Pues si no puedo desperdiciar. Y puedo ahorrar. Pues mejor todavía. Entonces. Intentad. Os haré. Os haré un pequeño vídeo tutorial. De cómo saco yo punta con el cúter. Y. Cuando lo cojáis. Os aseguro que va a ser lo más. Lo más sencillo. Y vais a. A notar. Que. Que os va a durar mucho más los lápices. La mina es muchísimo más duradera. Porque es solo y exclusivamente la mina. Fijaros que. Aquí no tengo ningún lápiz que tenga la punta más. Tan fina. Pero. Yo lo que hago es desnudar y sacar la mina. Punto. Y. Y creo que da más dureza la mina. Si os fijáis. Mirad. Veis. No se parte. Y además estoy haciendo bastante presión. Mmm. Ya os enseñaré un pequeño vídeo de. 10 segundos. 20 segundos. Un minuto. Cómo saco yo la punta. Y. Si lo practicáis. Os va estupendamente. A lo mejor para los lápices. No. No lo vais a notar. Pero cuando empecéis con un lápiz. Que sea blando. Muy blando. Y empecéis a sacar con el sacapuntas. Os vais a acordar de mí. Porque. Se va partiendo. Se parte. Se parte. Se parte. Se parte. Y a lo mejor un lápiz nuevo. Que se te ha ido la punta por primera vez. Se te queda el lápiz así. Al final. Pierde. Todo. Todo. Te has quedado sin lápiz. Y no lo has sacado partido. Bueno. Antes de seguir. Os he enseñado los lápices. Os he enseñado las gomas. Os he enseñado los portaminas. Mmm. Creo. Que tengo que hacer primero. También os he enseñado. Bueno. Lo que es el cúter y esto. Antes. Debería de enseñaros. Otro vertiente. Que lo enseñé al principio. Que son las barras de grafito. Aquí por ejemplo. Esto es una barra de coignol. Esto es lo mismo que os he explicado al principio. Grafito. Más arcilla. Pero no le ponen la madera. La madera influye. La madera influye muchísimo. Sobre todo. Si la madera no es de calidad. O está torcida. O está torcida. Cuando saca puntas. Os la vais a ver. Os la vais a desear. Porque. Hay una marca. Por ejemplo. Que cuando coge humedad. Es la madera. Y tú intentas sacar puntas. Se parte el lápiz. Entonces. Hay quien. Utiliza. En vez de utilizar. O los grafitos. En lápiz. Con la madera. O. Los porta minas. Utiliza barras. La ventaja de la barra. Pues que. Si tú tumbas la barra. Abarca muchísimo más plano. También tiene su dureza. Y demás. Están. Barras cuadradas. Están. Barras redondas. Esta de Coiner. Esta de Faber Caster. El Faber Caster. Si llega mucho más lejos. Con el tema de barra. Por ejemplo. El lápiz. Ellos no tienen. El. El 8. El 9. Perdón. Pero si tiene. El 9 en barra. Que es este. Vamos. Esto da una oscuridad. Si tú aprietas. Y. Todo el grafito. Si tú tumbas. Abarcará muchísimo más. Muchísimo más. Que con un lápiz. Con un lápiz. Al tener la punta. Aunque tú la tumbes. Nunca va a abarcar tanto. ¿No? Pero tiene una desventaja. ¿Vale? Yo. Para mí no me gusta. La textura que deja. Es cuestión de gusto. Y de lo que queráis conseguir. Y. La mayor. Si os fijáis. Por aquí. Aquí viene su número. ¿Vale? 3B. Aquí está. El 9B. ¿Cuál es el problema de las barras? Pues un problema bastante gordo. Que es que cuando se te cae el suelo. Bueno. Esta está entera. Se rompe con facilidad. Y. Si se te rompe con facilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dureza de esta barra? Pues. Lo único que tienes que hacer es probarla. Y. Más o menos. Intuís. Si es más oscura. Más blanda. Si te vale o no te vale. Pero. No vas a ver la dureza que tiene. Entonces. Vas a tener que estar probando. Son muy frágiles. A mí me gustan. Si tengo que hacer un fondo o algo. Utilizo la barra. Que. Que. No. Yo no soy una persona que utilice muchos fondos en el grafito. Más bien en el carboncillo sí. Pero en el grafito no. Entonces. Yo tiro por los lápices. Y detalles con. Portamina. Incluso muchas veces intento. Que sea todo. 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 Portamina. Cuestión de gusto. Y probando. Y probando. Y lo que os guste. Pues. Hacia delante. Que no es. Lo que yo haga está bien. O mal. Sino. Es mi forma. Y os voy a explicar lo que hago yo. Ahora os voy a enseñar una herramienta. Que es muy útil. Todo lo que os he enseñado. Necesario. Para empezar a dibujar. Un lápiz. Una goma. Recordad. Un lápiz. Una goma. Y un papel. Con eso empezáis a dibujar. Esto. Yo os estoy enseñando. Todas las vertientes que hay. Y os voy a enseñar. Una cosa. Que a mí me viene bastante bien. Yo os digo. Que soy una persona. Que pierde los lápices. Que. Cuando ya. No. Tiene agarre. Los desecha. Entonces yo. Un lápiz así. Para mí. Es incómodo dibujar. Porque es un lápiz. Muy. Muy. Muy corto. Entonces. Yo no es que tenga la mano muy grande. Pero. Cuando. Yo empiezo a dibujar. Llega un momento. En el que no tengo apoyo. Hay veces que lo puedo coger así. ¿No? Pero. Me cuesta más. Esto es una maravilla. Esto. Es. Un. Alargador de lápiz. Este alargador. Pues. Es lo más sencillo del mundo. Muy fácil. Esto entra aquí. Esto. Tira hacia arriba. Para que haga presión. Y ya. Tendría. El lápiz. Y podría apurarlo hasta el final. Lo utilizo bastante. Porque. Antes. Cuando yo tenía el lápiz así. Directamente lo tiraba. Es que. No. Me era muy incómodo dibujar. He visto. Amigos míos. Y compañeros. Que con un lápiz así dibujan. Sin. Sin utilizar. Esto. Para mí es incómodo. Entonces. Cuando yo conocí. Apura lápices le dicen. Alarga lápices. Mmm. No sé. Como. Como vosotros lo queráis llamar. Esto. Para mí. Es. Una maravilla. Lo colocas. Y ya puedes. Vamos. Tiene la longitud del lápiz. Nuevo. Vamos con un lápiz nuevo. Como veáis. Prácticamente. Fijaros. Un poquito menos. Pero. Lo puedo apurar hasta el final. Mmm. Es una herramienta. Que no es necesaria. Y que con esto se puede vivir. Pero. Escúchame. A ver. A ahorrar. Todo lo que sea. A agarrar. Pues nada. Ahí lo tenéis. Bueno. Mmm. Yo creo que con esto ya se puede empezar a dibujar. Pero hay. Una herramienta. Que me parece importantísima. Y. Que poco a poco vamos a ir viendo. Cómo utilizarla y demás. Que son las herramientas de medición. Eh. Hay quien utiliza por ejemplo. Eh. Lo que es. Una cuadrícula. Para hacer un dibujo. Yo a mí las cuadrículas no me gustan. Porque. Para mí. Y respeto obviamente a todo el mundo que la utilice. Para mí es una pérdida de tiempo. Para mí. Ya os digo. El ponerme a hacer cuadro. Un cuadro. Otro cuadro. Otro cuadro. Otro cuadro. Y luego. Tener que borrarlo. Una vez hecho el dibujo. Para mí. Uff. Me costaría muchísimo. Que valoro muchísimo el que lo hace. Y el que. Y el que. Lo necesite. Oye. O el que. O el que. Le vaya bien. Y quiera hacerlo. Para adelante. O para adelante. Esto no son reglas cerradas. Aquí. Cada uno dibuja como el que le dé la gana. Si. Velázquez. Hubiese dibujado. Exactamente igual. Que el de la cuadra de alta mira. Pues vaya aburrimiento. Aquí. Cada uno dibuja como el que le dé la gana. Y como más fácil le sea. Y. Como más disfrute. Más que como más fácil le sea. Como más disfrute. Entonces yo. Utilizo. Herramientas de medición. ¿Qué herramientas utilizo de medición? Pues. Tenemos la típica. El. Cuadra de cartabón. Eh. La típica regla. Me he manchado de grafito un poco. Pero bueno. La típica regla. Un compás. Me decís. Bueno. ¿Cómo mides con un compás? Pues. Muy fácil. Solo. Traslado una medida de aquí a aquí. Y yo mido de aquí a aquí. Luego lo traspaso al papel. Tengo la medida. Eh. Transportadores de medida. Que yo os enseñaré cómo se utilizan. ¿Vale? Esto es. Bueno. Un transportador de medida no. Realmente esto es un transportador de escala. Yo mido aquí. Y. Y. La proporción sería esta más pequeña. O al contrario. Mido más pequeña aquí. Y aquí sería. La proporción más grande. Ya lo iremos viendo. ¿Vale? Y. Lo que yo. Casi siempre utilizo. Es. El palito de pinchito. Con esto. Yo enseño a dibujar a mis alumnos. Y con esto. Dibujo yo. Eh. Parece una chorrada. Parece una tontería. Pero. Creo que. Que están perfectos de. De grosor. Para poder. Medir. Si tú estiras el brazo. Puedes medir. Y. Ver las inclinaciones. Yo con esto dibujo bastante bien. Y. Y. A mí me viene bien. No son tan precisos. También es verdad que. A lo mejor un dibujo tan preciso. A mi parecer. Puede ser como. Muy cerrado. Como que. Es. Me está haciendo más creativo. Una línea suelta. Yo. Bueno. Yo. Está hablando uno. Que. Intenta. Dejar los dibujos muy terminaditos. Muy. Aunque de vez en cuando. Se me vaya la cabeza. Empiezo. A dibujar a lo grande. ¿No? Pero. Con esto me va bien. Ya os enseñaré. Como. Como utilizo yo el compás. Como utilizo esto. Como utilizo el perito vinchito. Las reglas y demás. Bueno. Con el compás. También podéis hacer círculo. Aunque. También está muy bien. Coge un vaso. Un círculo. Un plato. No. No es necesario. Con esto podéis empezar a dibujar. Vamos. He hecho con muchísimo menos. Ya os lo he dicho. Lápiz. Goma. Y C creativo. Ahora os voy a enseñar una cosilla. Que creo que va bastante bien. Cuando el papel no es blanco. Cuando el papel tiene un poco de tono. Y quiera sacar alguna luz. Pues. Que es lo que hacemos. Pues. Tenemos esto. Una tiza blanca. Una tiza normal. O una creta blanca. Que ya la iré enseñando más adelante. O. Esto por ejemplo. De creta color. Una creta blanca. El lápiz. Pone que es un pastel blanco. Pero. No creo que llegue a ser pastel. Porque es bastante duro. Yo creo que es más bien una creta. Un pigmento prensado. Que. Para que utilizamos esto. Pues si tengo un papel gris. Estoy dibujando sobre un papel gris. Y quiero abrir una luz. A lo mejor. En el ojo. Un punto de luz. O. En el pelo o algo. Por mucho que borre. Siempre va a ser gris. Si yo borro con la goma. Intento abrir la luz. El papel va a seguir diciendo gris. Pues le meto. Un poco de blanco. Y va estupendamente. Y. Últimamente. Me estoy. Aficionando. Quizás. A los rotuladores blancos. A los bolis blancos. Y demás. No. Pero sin abusar de ellos. ¿Por qué? Porque. Después se ve el dibujo. Como muy. Esto tiene mucha intensidad. Con el blanco. Puedes crear intensidades. Con esto no. Entonces. A lo mejor. Para un punto. O para. A lo mejor. Una línea. O algo. Utilizo. Los rotuladores. El rotulador. Por ejemplo. A mí. El que más me gusta. Es el Posca. Creo que tiene. Una calidad buenísima. Y. Aparte. Es acrílico. Y va bastante bien. También. Puedo utilizar. Un pincelito. Un poquito de tempera. Lo suyo. Lo suyo. Es cualquier cosa. Pero. Realmente. Lo. La norma. General. Es que utilicéis. Tizas. O cretas. Blanca. Coche de gusto. Bueno. Y. Ahora. Quiero enseñaros. Uno. Que yo utilizo. Muy. 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 Poco. Y que. Más bien. Lo veremos. En la práctica. Pero. Que pueden ayudar. Y que deberíais de tener. Quizás. Si veis. Todo esto. Esto es baratísimo. Aquí. No hay nada que sea caro. A lo mejor. Quizás. Pagamos un poco más. La marca. Que. Paga. A lo mejor. Lo que es el grafitoncillo. Lo que. Cuando digan. Me haces un dibujo a lápiz. Y tú. A grafitos. Y queda. Estupendamente. No es. No es lo mismo. Claro. Después. Ya empezamos a diferenciar. El grafitos del carboncillo. Y. Hombre. Ya. No decís. Un dibujo a lápiz. No. Un dibujo a grafitos. Eh. Estos son. Los voy a enseñar. Como son nuevos. No quiero mancharlo mucho. Estos son. Difuminos. Para qué. Para que tu nombre. Lo dice. Son. Para difuminar. Esto es. De algodón. De algodón prensado. O. Lo hay también de cartón prensado. Esto. Un algodón. Girando. Tiene esta forma. Y lo que hace es difuminar. Os voy a enseñar. Como sería. Los tengo yo aquí ya usados. Estos son por ejemplo de cartón. Son más duros. Eh. Imaginad que tengo una sombra. Y lo que hago es difuminar. Fijaros como se funde. Lo veis. Y como hago un degradado. Podemos utilizar. Esto. Esto lo veremos sobre la práctica. Vale. Yo esto. No lo utilizo. Lo utilizo para el carboncillo. Si fijáis. Las puntas están un poco más negras. Y no es grafito. Es carboncillo. Eh. Y fijaros. Esto también. Está manchado de carboncillo. Porque lo utilizo para el carboncillo. Hay quien lo utiliza. Y le viene bien. Al grafito. Oye. Todo lo que os guste. Y lo probéis. Va bien. Tampoco es caro. Esto. Te puede salir. Un euro. El más caro. 80 céntimos. 1,40. Más no suben. Y. Eh. Hombre. Los hay más grandes. Más pequeños. Eh. Y. También podéis utilizar. Para fundir. Algo mucho más barato. Compráis un paquete de algodón. Y con el mismo algodón. Os va a dar. Incluso. Hasta otra textura diferente. Eh. Vais difuminando. Con el propio algodón. También. Vale. Se va manchando. Lo que se mancha. Os puede servir. Para hacer un degradado en otro sitio. O una sombra más clara. Eh. Mismo algodón. O. Incluso. El papel del portapeo. El papel higiénico. Vale. Que también. Viene bien. Hacéis un gruniñillo. Y. Podéis dibujar. Servilletas incluso. Vale. Fijáis. Y podéis hacer. Incluso. Os da diferentes texturas. Pastoncillos de oído. De algodón. También pueden valer. Pues. De todo lo que os he enseñado. En el grafito. Yo no utilizo nada. Que a vosotros os gusta la textura que os da. Y los difuminados que os da. Para adelante. Que no os gusta. Que os gusta más a lo mejor lo que hago yo. Como sencillo yo. Es que difumino directamente con el lápiz. Y. Empiezo a hacer una sombra. Y cada vez voy apretando más. 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 Y he creado el fundido. Entonces yo creo que esto me da. A mí. A mis dibujos. Le da más calidad. A lo mejor alguien. Lo prueba. Y no es lo que busca. Tienes que ser libres. No. No. Centraros en lo que hay. Y. Bueno. Yo creo que con esto. Tenemos todos los materiales que harían falta. Empezar. Empezar comprando un lápiz. 2B. HB. O. Comprar una goma. La goma. Una goma de esta. Pues vale. 30 o 40 céntimos. Un lápiz. De calidad. Como esta. Un euro 20. Un euro 40. No sé cuánto vale. Los precios. Estoy diciendo al boleo. Pero. Con 4 o 5 euros. Tenéis incluso. Para poder. Un blog. Un blog de dibujo. Eh. Ahora. Os voy a enseñar. Si queréis. Un blog. Que va bastante bien. O una hoja. Que van bastante bien. Y. Con esto. Voy a ver. Lo de las tizas. Si vais a dibujar sobre papel blanco. No os hace falta. Los palillos. Vais a cualquier. Bazar. O. Cualquier tienda de alimentación. O cualquier supermercado. Compráis un paquete de palillos. 75 céntimos. Un euro. Y tenéis palillos. Para toda la vida. No sé. Un cúter. También. Puedes comprar tres cúter. Por. Un euro. Es que. Empezar a dibujar. Es muy. Barato. Muy sencillo. O sea. Que. Os he enseñado aquí. Un montón de materiales. Que realmente. Mmm. De todo lo que os he enseñado. Con uno de cada. Ya. Os puede valer. Y no hace falta comprar. Ni de la gama completa de lápices. Ni las mejores gomas. Ni. Y probando. Poquito a poco. Todo lo que yo tengo aquí. No lo he comprado. De ayer a hoy. No. Yo he ido comprando. Me he comprado un lápiz. Eh. Cuando me va haciendo falta una goma. Porque se me ha gastado. O se me ha perdido. Que. La mayoría de las veces. Que se me ha perdido. Eh. Es más. Decían. Que si tú ponías. En el colegio. El nombre de la chica. O del chico que te gustaba. En la goma. Y cuando la goma se gastase. Esa. Persona iba a llegar a ti. Pues yo como las perdía. Pues me ha costado un montón de tiempo. Jajajaja. Entonces. Bueno. Eh. Yo creo que con esto podéis empezar. Y ahora os voy a enseñar una cosita. Y ya terminamos el tutorial. Mmm. Que me parece. Fantástico. Y que. Da una libertad. Absoluta. Así que. Os lo voy a enseñar. Bueno. Pues lo que quiero enseñaros ya por último. Es. Esto. Esto lleva tiempo ya en el mercado. Esto es acuarela de grafito. O grafito en acuarela. Es una pastilla. Como si fuese acuarela. Y. Pero realmente. Es eso. Es. El polvo de grafito. Compactado. Como si fuera acuarela. Utilizaríamos un pincel. Ya lo utilizaremos en algún tutorial. Aquí hay una mosca que no me deja. Bueno. Perfecto. Íutico. Fíjate. ¿Qué? Y. . O. Utilizaremos un pincel. Es un pincel típico con el cartucho de agua. Lo único que nos mojaríamos y pintaríamos. Como si fuese un acuarela. lo iremos viendo en diferentes vídeos que vayamos haciendo os iré explicando algún dibujo de principio a fin algunos trucos tips y demás para que vayáis avanzando y bueno yo creo que ya con esto hay un bizcocho también a las 8 yo creo que no tengo nada más creo que con esto ya tenéis el abanico más bien cubierto de todo lo que de todo lo que hay entre comillas en el mercado porque obviamente no me traigo todas las marcas sería esto sería grandísimo y probando y lo que he dicho durante durante todo el vídeo es probar que os va bien pues a vuestra marca que no os gusta probar las otras esto es muy barato con 4 o 5 euros repito ya podéis empezar a dibujar nada animaros esto es muy sencillo y poquito a poco nos iremos viendo por el canal y les ir enseñando pues todo lo que voy haciendo algunos tutoriales más empezamos con el grafito seguiremos con el carboncillo y seguiremos por el óleo y bueno hasta donde vosotros queráis y nada espero que os haya gustado si queréis seguir apoyándonos y que sigamos por aquí enseñando todo es no olvides suscribirte abajo pone suscribir a nosotros nos ayudará a seguir le das a like vemos que te gustará y si le da la campanita a todos los vídeos que subamos te van a llegar así que nada sed creativos respeten el patrimonio histórico y diviértanse y